Ah, este si es dificilillo Ah, hay bidón de maíz Perfecto y rigillo Bueno para calmar las ansias Tu sabes que es, Hino, contesta Yo no se que es, Kier Ay, no puede ser mas sencillo, inocencia Quieres que se lo muestre al gato y el gato te diga lo que es Porque hasta el gato lo sabría Lo siento, no soy tan lista como tu No todos podemos ir al colegio morones Dignidad, no conoces la dignidad cuando la ves Me estas escupiendo A ver genio, tu dibuja la dignidad Oh no, si los huyemos, mejor que la academia